¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero estén bastante bien. El día de hoy venimos a Bansai Bar y aparte de los super tragos que ofrecen, el día de hoy van a estar ofreciendo una gran gran fiesta de disfraces. Ahorita está empezando, ya va llegando la gente, ya hay más movimiento, vemos unos disfraces espectaculares, el nivel de competitividad, no sé si así se diga amigos, pero está bastante alto. Entonces para arrancar el día de hoy vamos a hacer un video 360. Bueno, ya vamos a entrar al lugar, se escucha bastante bueno el ambiente, creo que pueden escucharlo mediante el micrófono ustedes también. Cristo bendito, ¿para dónde es, güey? Me ando perreando, perro. Estoy bastante emocionado, la verdad, todavía vi algunos amigos creadores de contenido muy conocidos. Nos tuvimos la oportunidad de encontrarnos en el Bitcoin y en la reunión que organizó YouTube Short. Hola, me llamo Claudia, amo este personaje, se me hace súper divertido, me encanta, pues súper contenta de poder honrarlo. Y bueno, encontré un resfraz padrísimo. Saludos. Hago maquillaje social para novias, quinceñeras, peinado, me enfoco mucho en el cuidado de la piel y todas esas cuestiones de belleza. Ella me trajo una foto de inspiración de otra artista y agarramos colores que sean llamativos y le hicimos algunos arreglos para que luciera esta noche. ¿Cómo se la van pasando? Estamos pasando bien chido en el bar de Chucho, la verdad, mi respeto. ¿Cómo vieron los premios? Muy, muy buenos, los premios. La verdad, nos dejaron impactados, ¿eh? Ponte creepy ya. ¿Qué andan diciendo? ¿Qué andan diciendo? Que los premios los dejaron impactados. Y en efecto, el primer lugar va a ganar 10 mil pesos, el segundo lugar 3 mil pesos y el tercer lugar se va a llevar una botella. Cualquier botella, la que quiera, la persona que gane desee, se va a llevar una botella a su casa. Alberto, ¿qué van las señores? Aquí, al frente. Yo sé que vienes disfrazado de Ken, pero amigo, Mariana, Mariana, amigo, para acá Mariana, excelente caracterizadora de Mario. Vengas por acá Mario, ¿dónde está Mario? No saben, no saben quién va a participar, pero nosotros lo vamos a arrumar. ¿Qué van a pasar? Si este quiere ganar los premios que se seleccionaron. Preparate. Let me see you jump. Preparate. RINGA! Ahí baila. VOLTO! Let me see you jump. Let me see you jump. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!